La Cátedra de Topología 3 En otras ramas de la ciencia, si por ejemplo un astrónomo presenta una teoría sobre el universo aceptable para el hombre de la calle, seguramente estaría equivocado. Pero si alguien dijera, por ejemplo, que en ciertas regiones el tiempo se paraliza, por lo menos habría que escucharlo. Puede que tenga razón. Las ciencias y la filosofía aún son poco descabelladas, señores. Gracias. Por hoy es suficiente. La Cátedra de Topología 3 La Cátedra de Topología 3 ¿Le costó llegar, no? Doctor Mixtel Cálmese Sé que tiene muchas preguntas para hacer Viajamos a una velocidad imposible Un simple cambio de vía El tren cruce un empalme después de una curva La combinación justa En el momento adecuado Para aplicar las propiedades de una cinta de modebio Inventó una máquina perfecta No la sé, mes hijo El hombre ha inventado numerosas máquinas Pero olvida que él mismo es una máquina Mucho más complicada que toda la que ha inventado Ahora no habrá límites Nunca los hubo El hombre no conoce ni sus límites Ni sus posibilidades Ni siquiera conoce hasta qué punto no se conoce Pero claro Estamos tan ocupados en buscar valores externos Que no nos damos cuenta de lo que realmente importa Pero esto es importante Bastaría con decirlo para que todo cambie Pero usted lo dijo Usted lo explicó perfectamente Hoy pasé por la estación Parker Y lo pude observar detenidamente Mientras intentaba explicar la teoría de modebio ¿Acaso a alguien le creería? No Pero a usted le creería No Si hubiera usado las mismas palabras que usted Hubiera dicho la misma verdad Lo que pasa es que vivimos en un mundo Donde ya nadie escucha a mi querido Prat ¿Qué piensa hacer con todo esto? Nada Como nada No se preocupe Prat Ya llegará el momento Y ellos no entienden lo que está pasando Pero Jamás podrán despertarse antes de haberse dado cuenta de que están dormidos ¿A qué le teme Prat? Al vértigo Es normal Nadie puede enfrentarse al infinito sin sentir vértigo Nadie puede experimentarlo sin sentir un desconcierto profundo Si nos estamos moviendo a la velocidad del pensamiento ¿Qué piensa hacer con todo esto? ¿Cómo se podría estar encantado de esta vida Privada de atractivos, de ingenuidad Y de espontaneidad ¿Cómo no preferiría quedarme aquí en las sombras Si ahí afuera hay un mar de sorderas Que nos está arrastrando a ser irremediablemente desgraciados? No puede ser que tiene esto que pierda Ni los hombres ni el tiempo desaparecen sin dejar huellas Quedan fijados en nuestras almas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!